Muy contentos de estar aquí en este lugar tan hermoso de Tigre que es el Arroyo Santa Rosa. Hoy estamos celebrando el esfuerzo de todos los vecinos de este lugar que a través de la Sociedad de Fomento y con la ayuda también del municipio pudieron construir este puente que sirve para comunicar, para comunicar las dos orillas. Valoramos el esfuerzo de gente que vive en este lugar, que si no, os pito, que bueno, y están acostumbrados a convivir con este modo de vida. Y a través de ese esfuerzo y el esfuerzo de la Sociedad de Fomento del Arroyo Santa Rosa pueden hacer realidad este sueño que es unir estas dos orillas. Tigre es ciudad de puentes y en este caso un puente es un abrazo entre un lugar y otro lugar, entre una orilla y otra, entre unos vecinos y otros. Y están, bueno, lo vemos charlando con ellos, muy contentos con esta obra. Esto, trabajado armónicamente juntamente con el Estado municipal, genera un progreso sólido, porque está basado en bases firmes, en bases del convencimiento y la real necesidad de la comunidad. Este primer puente hecho, construido, contiene todos esos conceptos y esperemos podemos avanzar cada vez más profundamente. El anterior, más o menos, tenía 12 años y, bueno, lo movimos para que pasara la draga. Y, bueno, después vino una marea que lo dio vuelta, lo destrozó, así que, bueno, planeamos este más nuevo, con fondos de la misma Sociedad de Fomento y una parte que colaboró la municipalidad. Los que vivimos acá, hacemos la gimnasia diaria de los dos kilómetros caminando, ¿viste? Entonces, el puente cierra el circuito. Y el turismo lo usa muchísimo también para ir por ambas costas y todo eso. Sí, sí, se utiliza. El municipio lo que va a hacer es colaborar en la construcción de senderos, como lo vino haciendo hasta ahora, colaborar, bueno, en el mantenimiento de este puente y en lograr de que, sin perjudicar el paisaje de este lugar, hacer las acciones y las obras necesarias para que los vecinos sientan que el municipio de Tire también está acá.